Perdón, vida de mi vida, perdón, si es que te he faltado. Perdón, vida de mi vida, perdón, si es que te he faltado. Perdón, vida de mi vida, perdón, si es que te he faltado. Perdón, vida de mi vida, perdón, si es que te he faltado. Perdón, vida de mi vida, perdón, si es que te he faltado. Perdón, vida de mi vida, perdón, si es que te he faltado. Perdón, vida de mi vida, perdón, si es que te he faltado. Perdón, vida de mi vida, perdón, si es que te he faltado. Perdón, vida de mi vida, perdón, si es que te he faltado.